La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo 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 ¡Gracias! La obra, como ya he dicho, es un intento de reconstruir personajes y lugares que ya no existen de la época de nuestra independencia. Porque hay grandes lagunas que los pocos artistas que tuvimos aquí pasaron por alto o no lograron captar para la posteridad, a diferencia de los artistas europeos que han tenido unos maestros fabulosos en pintura y han dejado un recuento de su historia desde por lo menos la época napoleónica. ¡Gracias! Me pareció ideal poder mostrar unas reconstrucciones históricas en este lugar, que es precisamente donde deben estar, de Bolívar, de la Gesta de la Independencia, y por eso lo traje aquí con mucho interés. Han sido muy bien recibidas y yo estoy muy agradecido con la gente del museo. ¡Gracias! Colombia, potencia de la vida.